¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy, como pueden ver en imágenes, les voy a enseñar a hacer estos deliciosos cupcakes de vainilla. Estoy segura que les va a encantar, así que vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros cupcakes son aceite de girasol o de soya, azúcar blanca, huevos mediano, harina preparada. Si en este caso ustedes van a usar harina sin preparar, le agregarían una cucharadita de polvo de hornear, leche fresca y vainilla. Opcional, también pueden usar sal para intensificar más el sabor. Para esta receta no vamos a necesitar una batidora, solo una varilla de globo. Vamos a poner en un bol el azúcar y el aceite y vamos a mezclar. Es muy importante que, sobre todo cuando hacen cupcakes, no sobrebatir la mezcla para que esta no se seque ni se ponga dura. Solamente se mezcla hasta que ya veamos que está bien integrado, nada más. Así como pueden ver acá. Y luego vamos a ir agregando huevo por huevo y por cada huevo que vamos a poner, vamos a mezclar todo y así lo vamos a hacer sucesivamente. Recuerda que todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Si su leche o huevos está frío, sáquenlo una noche antes o como mínimo 6 horas antes para que este se ponga a temperatura ambiente. Una vez ya hayamos mezclado bien nuestros huevos, vamos a agregar la esencia de vainilla. Pueden usar también pasta de vainilla, no hay problema. Lo que sí les aconsejo es que sea una vainilla de buena calidad para que le aporte un sabor mucho más delicioso a su cupcake. Y ya saben que utilizan la sal pues para realzar ese sabor. Ahora vamos a ir agregando la harina intercalando con la leche. La harina yo ya la he cernido previamente como mínimo 3 veces. Así estén usando la harina preparada. A veces piensan que la harina preparada puede estar un poco más finita, pero por ahí siempre hay un granulito o algo así que es mejor cernirla. De igual manera con la harina sin preparar o pastelera. Yo en este caso les aconsejo que compren harina preparada si es que no tuvieran una harina especial para pasteles. Yo no recomiendo mucho la harina sin preparar ya que ese tipo de harina es más que todo para masas como de pie o de tartaletas. Por ahí en pantalla les voy a dejar los nombres de harina que quizás lo puedan encontrar en su país que son especiales para hacer pasteles, cupcakes o tortas. Una vez ya todo integrado vamos a golpear, pero si se dan cuenta yo lo hago en el aire, ¿ok? No lo hago directamente en el tazón porque no queremos que nuestra masa se asiente. Y ahora vamos a repartir en nuestros moldes de cupcakes o capacillos, pirotín como en algunos países le dicen. Yo estoy usando pirotín número 8 y ahí les estoy dejando la medida que estoy usando exacto que es un tercio de cucharada. La lleno todita y luego la pongo en mi molde que más o menos llena 3 cuartos del pirotín. No todas las recetas se aplican de la misma manera, a veces solamente es llenar hasta la mitad y ya, pero eso ustedes lo pueden ir viendo conforme van practicando. Esta receta sale para 9 cupcakes exactos y ahora lo vamos a llevar al horno que previamente ha tenido que precalentar como mínimo 15 minutos. Lo vamos a llevar al horno a 170 grados por 20 minutos. Pasados los 20 minutos sacamos nuestros cupcakes, los vamos a dejar reposar en el mismo molde por 5 minutos máximo y luego los vamos a pasar a una rejilla. Y listo, así ya quedarían nuestros cupcakes. Voy a partir uno para que ustedes puedan ver cómo queda la amiga por dentro. Espero que les haya gustado este video. Ahora nada más queda disfrutarlo o si lo pueden decorar para cualquier evento también lo pueden hacer. Y nada, ahora sí me despido. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!